Y estos son los chalecitos al 466 amigos Música Y con esta parece que voy llegando al punto de la Esperanza Michoacán Conmigo es Robert el Fiscal Conmigo Edgar el Tarasco ¡Ay, ay, ay! Música 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 El primer aplauso es para Dios Padre Todopoderoso Y para la Santísima Virgen del Rosario Venga ese aplauso y venga la mañanita de Copa Bacario ¡Vámonos mi fregona! Música 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 Música